Hola amigos, vamos a hablar de esta maravilla Esta placa es monofónica de un canal solo digamos de audio y tira aproximadamente unos 100 watts reales Está investigando por internet he visto varios vídeos, pruebas con respecto al precio o calidad es algo muy bueno, el rendimiento es espectacular como ven es una placa, un amplificador clase D y ronda más o menos en 4 dólares más o menos, se consigue en Ebay, Aliexpress, etc. acá tenemos la entrada de la fuente, positivo o negativo funciona con corriente directa y tenemos entrada de audio y la salida amplificada para los parlantes y acá tenemos una bobina que es lo que nos da la utilidad de calibrar la entrada de audio para que no distorsione o depende de las cajas que vayamos a usar esta bobina lo que regula es la entrada de audio está, como hemos visto, digo, hay... de estas placas hay versiones en estéreo también pero en este caso es versión monobural pero hay unas que andan por ahí que también hay estéreo, ya son un poco más caras pero con toda esta plaquetita podemos hacer un amplificador estéreo y el rendimiento es increíble realmente tira 100 watts del lado de abajo no se ve mucha cosa y es un amplificador clase D ahora el tema de... ya hemos probado otras placas pero lo que me... una de las cosas que me llamó la atención de la misma es que... que no genera ruido, ¿no? porque la mayoría siempre tiene un problema de ruido de fuente y más si no tenemos una fuente que sea muy buena siempre nos va a salir un zumbido por los parlantes pero esta tiene un buen filtraje es solo una de las cosas que más me llamó la atención que no tiene problema de ruido ni nada otra de las cosas que quiero aclarar es que funciona con 12 volt hasta 24 volt necesitamos aproximadamente unos 24 volt y unos 4 amperes para que más o menos rinda lo que debería rendir, ¿no? pero... yo la probé con 24 volt y 4 amperes aproximadamente y una fuente muy... muy jodida y realmente no genera ruido ni nada y un rendimiento espectacular bueno, eso quería aclarar este... si ustedes... yo les voy a pasar el enlace y cuando vayamos a hacer algún proyecto que seguramente lo vamos a hacer con dos de estas este... vamos a hacer un amplificador estéreo de 100 W por canal y vamos a ver que tal... tal quedaría, ¿no? pero... este... compré con tranquilidad que esta placa realmente es maravillosa aparte... es pesadita tú notas un peso que... ese por el aluminio este acá y está... no la probé por mucho tiempo pero... los amplificadores clase D no son de generar mucha temperatura, ¿no? si está todo cordial en orden como debería funcionar no te genera mucha temperatura como otro amplificador de clase AB tipo TDA, etcétera está bueno, esto sería todo y realmente... es una plaquetita que vale la pena bueno, espero que les haya gustado este... no olviden suscribirse al canal para que nosotros podamos seguir probando cositas de esta y... y ver a ver qué se puede armar un saludo un saludo Gracias.